mirad que suelo más bonito me ha quedado y a partir de ahora ya no volveré a usar ni la escoba ni el recogedor ahora barreré el suelo con la goma de borrar claro que sí, con cualquier goma saldrá todo estupendamente hola, ¿qué tal? aquí una más hoy quiero hablaros del suelo vinílico ahora hace un par de meses o tres, he pasado fiestas de navidad me planteé el hecho de cambiar el suelo no el hecho de cambiarlo, sino de poner un suelo vinílico yo había puesto ya en la cocina unas lamas vinílicas y me quedaron perfectas y muy bien ya tienen unos años y están para cambiar y entonces visto que la cosa me funcionó y que iba muy bien pues como os digo me planteé a final de año pues hacer el cambio y me decidí hacer el pedido lo que pasa que no me di cuenta de las medidas de la lama yo pensaba, no sabía que había diferentes tamaños entonces yo la que había puesto en la cocina pues era un tamaño manejable no pesa, bien, se hizo rápido y sin problema y resulta que ésta es casi el doble de tamaño tanto de largo como de ancho del que yo tenía puesto en la cocina del que tengo puesto en la cocina y claro, pues es otro mundo antes de decidirme a poner el suelo de todo el piso pues intenté buscar algún vídeo por youtube bueno pues para ver bien bien cómo se ponía y cómo había que hacerlo y claro, no es lo mismo que te presenten un cuadrado marcado con unas losas también súper bien puestas, súper cuadradas en la superficie y tú te pongas a poner, valga la redundancia a colocar las lamas vinílicas en el suelo no es lo mismo eso que mi casa mi casa tiene muchos años y las paredes no están rectas por suelto el suelo sí para poder empezar a colocar las lamas para que después queden todas rectas y bien colocadas tienes que buscar el centro del suelo entonces para eso tienes que medir de largo y de ancho y buscar el centro donde converjan tanto la línea de ancho como de largo y ese sería el centro pero claro, las paredes de mi casa como os he dicho no están rectas entonces no es lo mismo medir de un trozo hacia allí que de otro trozo hacia allí entonces por suerte en la cocina ya lo hice y quedó, ya os digo, súper bien cogí como referencia la baldosa del suelo que en algún otro vídeo sí que había visto que cogían como referencia lo que es la junta de la baldosa que ya está puesta y por suerte atiné me decidí y cogí la primera tanto lo que es de ancho como de largo y ahí puse la primera lama de todas formas estuve como dos o tres días quitando y poniendo dos o tres lamas porque no tenía claro que la cosa quedara recta y la verdad me costó un poquito empezar pero bueno, una vez que empecé sí que fui siguiendo toda la línea y ha quedado muy muy bien pero lo que sí que quiero deciros es que no es oro todo lo que reluce porque claro, una se pone a poner lamas estas que son grandes incluso es mejor porque pones la lama ocupa más espacio y entonces vas poniendo lamas y enseguida estás ocupando todo el espacio por lo tanto cunde mucho más pero claro el adhesivo que lleva la lama es horroroso en el momento en que tocas que quitas el papel de protección y tocas la lama o sea, ya no puedes tocar nada más todo se pega todo se engancha y es no es una cochinada pero es no puedes rascarte no puedes tocar no puedes hacer nada y eso no te lo dice nadie cuando tú vas a comprarla aunque vayas en persona no te dicen y tenga usted cuidado y tenga presente nadie te dice nada simplemente dicen sí, sí, sí es muy fácil usted puede hacerlo bien, sí pero claro tendrían que avisarte de algunas cosas eso para empezar y después como veréis después en las fotos que hice una vez puesto el suelo no sé por qué salen como pegotes como pegotes de lo que es el adhesivo estando la lama puesta en el suelo en lo que son las juntas de entre lama y lama no sé el por qué y claro aunque tú no estés tocando pero si andas o estás más o menos cerca la cuestión es que lo repartes por todo sale por todo no por todo exageradamente pero sí que sale en muchos sitios entonces claro eso hay que quitarlo porque además queda feo se engancha y hay que rascarlo y como veréis después en las fotos la forma que encontré yo primero lo hice con un poquito de alcohol pero como que quedaba después un poquito de a contraluz se veía como un poco de reflejo y no me gustaba entonces cogí y pensé voy a borrarlo y sí, sí con la goma de borrar como si estuvieses borrando algo y sale muy bien no hay ningún problema pero claro es un trabajo añadido que tampoco te explican entonces bueno sí queda bonito queda muy bien pero tiene mucho 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 trabajo pero hay que ser valientes y hay que ponerse manos a la obra cuando se quiera hacer algo y se cambia se decide y se hace que sale bien estupendo que no pues mala suerte hay que volver a empezar y nada más así que bueno no tengo vídeo de todo este cambio porque yo no tenía previsto hacer ni vídeo ni grabarlo ni nada así que tengo alguna foto delante y del después y alguna cosa que os enseñaré ahora entonces como tengo que cambiar la cocina cuando cambie la cocina entonces sí que grabaré y os enseñaré todo esto que digo lo que se engancha del adhesivo de la rama bueno un poquito todo veréis que es muy fácil pero tiene su miga entonces bueno simplemente para que sepáis que no es coger y poner lamas y ya está que a veces después tiene mucho más trabajo del hecho simplemente de colocar lamas porque eso es lo más fácil además con el agravante de que claro cuando tú lo pones en un sitio en un espacio donde está todo vacío es mucho mejor y yo tengo los muebles y primero tenía que mover muebles arrastra mueble arrastra mesa arrastra sofás mueve para aquí mueve para allí para poner cuatro lamas entonces fue mucho 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 trabajo pero por suerte he quedado muy satisfecha aunque tenga esas cositas esas pegas pero bueno se va haciendo y no hay ningún problema entonces bueno nada os dejo con las fotos con la poquita explicación que he hecho con ellas y ya os digo cuando haga la cocina pues entonces lo grabaré para que lo veáis ¿de acuerdo? bueno pues nada más os dejo con el vídeo espero que que os ayude y más que nada también que tengáis en cuenta todo esto a la hora de poner un suelo vinílico que no que no es tan fácil como parece que tiene su miga pero bueno que queda muy bien queda muy bonito y ahora lo veréis bueno pues nada hasta la próxima pues como veis como os decía aquí me tenéis tirada por los suelos borrando los los pegotes del adhesivo que que sale que se dispersa un poquito es un trabajo bueno añadido como os decía a lo que a lo que no es simplemente poner el suelo o mejor dicho a lo que es simplemente poner el suelo aquí os acerco la cámara para que veáis ¿veis los pegotes? no sé el por qué sinceramente ¿por qué salen? no lo sé es más yo borro y aunque haya borrado a lo mejor al cabo de unos días no sale tanto pero sí que veo que a lo mejor hay un poquito más pero bueno lo rascas un poquito con el dedo con la uña le das y en principio no hay ningún problema queda bien y luego pues nada se barre todo el sobrante todo lo que se ha generado con la goma de borrar y todo lo que se ha quitado y como veis queda queda muy bonito aquí podéis ver las pruebas que iba haciendo con las lamas para ver cómo podía quedar para más o menos tomar un poco de posición bueno aquí como podéis comprobar en esta foto veis la que tenía liada en casa y esto era poco porque este truquito era pequeño pero la verdad es que cuesta cuesta bastante tiene su faena después es muy gratificante porque como las lamas son grandes enseguida llenas espacio pero sinceramente es una tarea bastante grande aquí para que veáis la diferencia que hay entre las lamas de la cocina que ya están puestas hace varios años como os he dicho y la lama que estoy poniendo ahora es prácticamente el doble tanto de ancho como de largo estas nuevas pesan un montón y el adhesivo que tienen es bestial engancha muchísimo o sea tocas una y ya no puedes tocar nada más o sea se engancha absolutamente todo esto es lo que os decía antes también que una vez puestas las lamas el adhesivo que tiene es como que sale y entre las juntas de las lamas crea estos pigotes que tienes que quitar rascando pero claro no puedes rascar con cualquier cosa porque igual te cargas la lama entonces yo encontré la forma de quitarlas pues con la goma de borrar como si estuviese borrando algo escrito y sale fácilmente pero claro es otro trabajo posterior a la puesta de lo que es todo el suelo en el piso bueno y aquí os dejo con el antes y el después de varias ubicaciones para que veáis la diferencia quedar ha quedado muy bonito eso sí a mí me gusta mucho espero que os guste también de las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.